Este viernes dan comienzo los conciertos Tinker con la actuación de Luciano Superviel. ¿Qué es Tinker? Bueno, un recital por streaming de acceso libre, pero también, como se describe, es a través de una narrativa novedosa y desestructurada, se invita al artista a jugar en este espacio virtual a partir de un relato, o un poema, o un recuerdo, o una canción prestada. ¿Les parece si conocemos más de esta iniciativa? Para eso, estamos en línea con Erika Hoffman, que es directora ejecutiva y socia fundadora de Tinker. Erika, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Y también estamos en línea con el músico de Luciano Superviel. ¿Cómo andás, Luciano? ¿Cómo están? Todo bien, un placer. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, por acá. Luciano, ¿vos cómo estás sobrellevando el encierro? Bueno, con los altibajos comunes a todas las personas. Bien, en general, bien. Yo tengo dos hijos chicos, entonces también estoy utilizando todo este tiempo para estar mucho con ellos y generar ahí un vínculo que es distinto al de la vida normal, porque estoy mucho más tiempo con ellos por día que lo normal. Entonces, bueno, tratando de aprovechar eso también y trabajando un poco. ¿Tenés un lanzamiento para estos días, no? Exactamente. Mañana, justamente el viernes, junto con el concierto, voy a estar estrenando un tema nuevo, un single. Así que, bueno, contento de estar presentando música nueva también, que hace tiempo que no presento música mía. Así que, nada, aproveché la ocasión. Luciano, ¿el confinamiento da para motivar a la creatividad o te anula? ¿Cómo te pega vos eso? Y depende, depende de los momentos, ¿viste? O sea, la creatividad se nutre mucho de, digamos, de la rebeldía, de tratar de, digamos, a través de la música. Uno también canaliza angustias y momentos difíciles, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser una gran inspiración. Lo que pasa es que también hay momentos en que uno necesita cierta también paz mental como para poder trabajar, ¿no? O sea, crear implica también cierta disciplina de trabajo. Y, bueno, si tu momento es muy difícil, a veces también eso frena. Yo creo que, como te decía al principio, hay altibajo, ¿viste? Yo, personalmente, estoy tratando de componer. Me lo propuse ya desde hace un tiempito, incluso antes de la cuarentena, como manera también de seguir adelante. A través de la música, eso, ¿viste? Poder seguir avanzando, básicamente. Erika, en tu caso, la creatividad vino por el lado de esto, de los conciertos, ¿verdad? Que fue una iniciativa que surge de un desafío de la ANI, la Agencia de Innovación. En realidad, nosotros, en la empresa Tinker, con mi socio Gerardo Brieco, nos dedicamos a la comunicación y a la gestión cultural. Entonces, en esa conjunción, en esa área que comparten, se nos ocurrió que este es un momento bien interesante para buscar el espacio de lo que más extrañamos, que es esa cosa de tener una comunión con los demás, de tener un lugar de encuentro y de compartir arte, música. Creo que el tema de no poder salir a ir a un boliche, a un recital, a una sala, nos quita mucho. Y nos pareció que ese espacio era necesario regenerarlo, además por el aspecto sanador y acariciador del alma que tiene la música, que para estos momentos es como bien importante. Con esa idea que teníamos, surgió este llamado que hace la ANI para fondos de innovación que tengan que ver con el COVID-19, que es una gran oportunidad que agradecemos enormemente porque le ha dado empuje a un montón de iniciativas que se están desarrollando en estos días y dentro de ellas está Conciertos Tinker. Nosotros aspiramos a... la ANI apoya estos primeros cuatro conciertos que tenemos para mayo y nosotros, en realidad, aspiramos a que este sea un espacio que se sostenga en el tiempo porque nos parece que es bien interesante poder tener un lugar de encuentro en streaming que llegue desde el living de la casa del artista al living de la casa de cada uno de nosotros mientras no podamos tener otros espacios para compartir. Erika, y en cuanto a la producción, ¿qué desafíos plantea este nuevo formato? Bueno, en realidad lo que plantea es poder hacer una producción de altísima calidad, es decir, no es que ponemos en la casa de Luciano un celular y con eso filmamos, en realidad vamos a hacer un registro a cuatro cámaras en HD y con excelente calidad de sonido, de manera que uno lo reciba como si estuviera grabado en estudio, pero con la diferencia de que es como en la calidad del lugar donde el artista desarrolla su tarea y con todas las precauciones que tienen que ver con el COVID-19, es decir, no tenemos cuatro camarógrafos manejando las cámaras ahí, ni un sonidista, vamos a hacer todo de manera remota con un móvil que vamos a tener en la calle manejando toda esa operativa de manera de no generar ningún tipo de riesgo. Erika, esto de la imagen que vos decís puede ser uno de los diferenciales en comparación con otros recitales que hemos visto por streaming, ¿no? Para nosotros sí, y esa era una premisa que nos propusimos, y lo otro es como el relato del artista, quizá Luciano les podrá contar un poco más cómo va a ser la propuesta del viernes, pero lo que queremos es que además haya un diálogo entre el artista y el público que permita conocer alguna otra faceta, que permita mezclar algún recuerdo, algún poema, algún relato propio del artista para compartir con el público. Queremos que haya también como dos vías, una, el propio concierto o la propia propuesta artística, que es como si uno dijera el escenario, y otra, una buena conversación en redes sociales. Así que ahí desde Sales los invitamos a seguir las redes de conciertos Tinker porque nos parece que está bueno y que es parte de la comunión, que como no va a haber aplauso en vivo, en realidad también el aplauso es lo que el público pueda comentar de lo que está viviendo en ese momento. Una experiencia diferente en cuanto a la conexión con el público, ¿no, Luciano? Sí, totalmente, totalmente. Perdón que te interrumpiste. No, 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 ¿cómo te lo planteás? Vas a quedar esperando el aplauso ahí que va a venir de otra manera, de algún comentario quizás. Sí, sí, es una situación muy buena. Quisiera agregar a lo que decía Erika que yo, digamos, como consejo, ya que va a haber una acción muy especial en el sonido, los que van a utilizar auriculares o, bueno, poder conectar ya sea la compu o el celular a un sistema de sonido, van a poder aprovechar al máximo este trabajo de producción que hay detrás. Y sí, volviendo a la pregunta, es fundamental por muchas razones, ¿no? O sea, desde esa necesidad de expresar el trabajo de uno, las cosas que tiene para decir, pero también hay una cuestión ahí de entrenamiento, de estar, digamos, con la mente y con tu capacidad instrumental y tu capacidad musical muy alerta, ¿no? Muy entrenada. Entonces, yo particularmente me he propuesto, ¿viste?, por lo menos una vez por semana hacer un like, sobre todo de mi Instagram, porque eso te confronta al público, te confronta, digamos, a una situación límite en el que vos estás, el otro día estaba tocando un live y en un momento se conectaron casi mil personas, que es más cantidad de personas que hay en la mayoría de mis conciertos, ¿no? Entonces, a mí eso te genera un nivel de atención y de concentración que te obliga realmente a empujar tus posibilidades al máximo. Y bueno, y esta oportunidad que se abre con los conciertos Tinker, de además eso, sumarle una buena calidad de audio y una buena calidad de filmación, genera efectivamente un desafío muy grande y un desafío también artístico en el sentido de adaptarse al formato y como decía Erika, digamos, yo los estoy invitando a mi casa. Entonces, esto no es un teatro, me permite o, digamos, me abre la puerta para encararlo de una manera diferente a lo que sería un concierto normal en donde, digamos, en un auditorio, en un teatro, la gente está sentada y toma una narrativa detrás de esa experiencia visual, vivencial, que acá es distinta. Acá te permite este formato poder desglosar un poco más los temas, hablar, explicar un poco el contexto, tener como un acercamiento así como más informal y más desestructurado, si querés. Entonces, para mí es un lindo desafío y es mostrar una faceta diferente de mi música. Yo personalmente estoy mirando muchos conciertos así de artistas que me gustan mucho porque realmente te confrontás a una situación muy inédita, ¿no? Es un nivel de intimidad muy especial que se está dando y que está bueno, hay que aprovecharlo como una herramienta artística. O sea, esta otra pata que tiene Tinker, eso que decía Erika, ¿no? De, por ejemplo, un relato, un poema, un recuerdo, vos lo vas a encarar por el lado de lo íntimo de que estás invitando a la gente a tu casa, digamos. Sí, voy a explicar algunas de las técnicas de manejo, voy a hablar sobre un poema en particular de Julio Supervial, mi tío bisabuelo, un gran poeta franco-uruguayo, que lo he utilizado más de una vez en mi música. Voy a explicar un poco el material que utilizo también en vivo. En fin, va a ser un concierto un poco más hablado que lo que sería un concierto, pero bueno, voy a tocar parte de mi repertorio, más o menos voy a tocar una hora entre charla y concierto, va a ser como de una hora, más o menos. ¿Qué respuesta has tenido de estos vivos que decías que has hecho del público? Porque me imagino, como decías vos, más de mil personas allí, hay personas que quizás nunca habían visto a Luciano en vivo. ¿Cómo te respondieron? Muy bien, bárbaro. Yo nunca lo había hecho tampoco. Y bueno, nada, efectivamente uno va tomando conciencia de que tiene un cierto rol en toda esta situación. O sea, la música adquiere un rol importante. No solo la música en vivo, sino en general. Ha habido varias movidas en torno a jerarquizar el rol que estamos teniendo los artistas. Me parece buenísimo. Es reconfortante también, ¿no? A veces en Uruguay uno, no tanto estos últimos años, pero tradicionalmente uno, los músicos siempre nos quejamos de que el músico no es respetado en la medida justa en la sociedad, ¿no? Es como el cliché de, ah, sos músico y a qué te dedicas, ¿viste? Eso es una cosa que venimos arrastrando y que en otros países no ocurre realmente. Porque vos vas, por ejemplo, a Brasil y el lugar que tiene el músico en las sociedades es de un respeto inmenso, ya sea el músico callejero o ya sea el músico más consolidado. Y esas son cosas con las que, digamos, en este tipo de situaciones tan límites y tan extremas, te das cuenta que en realidad la música, no solo la música, ¿no? O sea, un montón de otras cosas, pero digo, también la música tiene un rol muy importante en la vida de todos. Entonces, en ese sentido está buenísimo. Es reconfortante, ¿no? Ver que hay un reconocimiento de eso y también yo lo tomo como una responsabilidad. Entonces, ya que creo que es importante, trato de cultivarlo y de hacerlo lo mejor que puedo. Estos días de encierro como que todo lo cultural pasó a tener un rol preponderante, ¿no? O sea, era como acá en 2030 el programa de Radio Mundo hablan de refugios culturales, como eso de encontrar algo de eso, de refugio, de descanso, de salida, lo que sea, en la cultura, ¿no? Y la música seguro que es una de esas puertas. Sin dudas. Y es una vía de comunicarse también, de compartir, de emocionarse. Es muy importante. Erika, bueno, este viernes, como decíamos, arrancan los conciertos Tinker con Luciano. Después son cuatro viernes, Florencia Núñez, Malena Mujala y el último es con Hugo Fatoruzzo. La idea de ustedes es que esto continúe después de estas cuatro primeras participaciones. Nosotros tenemos toda la intención de poder continuar esto durante todo el año. Queremos que se instale todos los viernes a las 10 de la noche en el living de tu casa. Quiero que me quedó para atrás decirles que estamos trabajando con César Lampstein en todo lo que tiene que ver con sonido, que es una de las personas que sabe más de sonido de este país y nos garantiza también eso que decía Luciano de pónganse auriculares o conéctense a un equipo que de verdad les haga sentir estos conciertos de una manera central, ¿no? No como una música que acompañe porque de verdad va a valer la pena y se va a notar el diferencial. Y queremos que se instalen estos conciertos como algo para hacer todos en un momento y que sea algo incluso compartido de los uruguayos. Elegimos a estos cuatro primeros artistas. Es un honor arrancar con Luciano Superdiel y estos cuatro artistas que combinan géneros diferentes de música, edades diferentes, orígenes diferentes, tipos de música diferentes, porque nos parece también que es como la primer muestra de lo que queremos que la gente entienda de lo que son los conciertos Tinker. Ojalá tengamos muchos viernes por delante para seguir poniendo en valor la música nacional de calidad que tenemos acá en Uruguay. Los conciertos se pueden ver por Facebook Live y se van a poder ver también a través de la web de Canal 10 y de Montevideo Portal. Digo para que cada uno también vaya preparando el tipo de seguimiento que va a querer hacer. Los invitamos a seguir desde ya incluso para poder ver todas las notificaciones de lo que pueda ir pasando. Facebook Live en la página de Facebook de Tinker. No, conciertos Tinker tiene una propia página de Facebook, así que ahí es donde los invitamos que ya nos empiecen a seguir para poder recibir las notificaciones de cuándo empieza la transmisión y todas las novedades que pueda haber respecto a la propuesta de conciertos Tinker. Entonces, viernes a las 10 de la noche, ahí estaban los datos de por dónde verlo. Luciano Superdiel, Erika Hoffman, muchas gracias por estos minutos esta mañana en perspectiva. Y nos podemos ir, Gaby, escuchando un poco más de la música de Luciano. Buenísimo. Son solo gotas de lluvia No es un adiós Ni una pared infranqueable Entre los dos Entre los dos Por favor, no hablemos del clima o el tránsito O del tránsito Estamos perdidos entre la ciudad y nuestra ansiedad Esas rosas con espinas Esas rosas con espinas Son de plástico Y ese mundo no es real Es fantástico 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 ¿A dónde van en otoño ¿A dónde van en otoño Los pájaros? Me preguntan Me preguntan Por favor, no hablemos del clima o el tránsito Por favor, no hablemos del clima o el tránsito O del tránsito Estamos perdidos entre la ciudad y nuestra ansiedad ¡Suscríbete al canal! Gracias.